Alemania, Alemania, Alemania. A través de Twitter y podemos ir al aire. En este momento es un ingeniero comercial, me dice Carlitos Madariaga, y se llama Juan Pablo Sepúlveda, que está en Alemania. Mira, curiosamente, coincidencia de apellido. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Buen día a nosotros acá en Chile. Hola, Sepú, ¿qué tal? ¿Todo bien acá? Un frío, esperando el clásico con ustedes. Bueno, impecable. Fanático de la U, me decían. Exactamente, de la U y de Deporte Linares. estuve a nadar allá, estamos luchando por volver a primera vez. ¿Naciste en Linares? Linares, sí. Ajá. Bueno, ¿cómo se vive un clásico afuera, a la distancia? ¿Te preparas? ¿Lo escuchas por ADN? ¿Me doy cuenta? Perdón, disculpa. No, mi primer clásico afuera, aquí estoy haciendo un pay de limón, como va a acordar de los sabores, filenos todavía, pero distinto, distinto, sin la previa, con la familia, a los amigos, así que, un poco raro. ¿Y qué haces en Alemania? ¿Por qué te fuiste? ¿Por trabajo? ¿Por tus padres? ¿Cómo es tu historia? No, por ahora, por estudio. Estoy estudiando alemán, y tal vez tenemos posibilidad de trabajo acá, muy pronto. Bueno, ¿cómo ves a la U? ¿Te gusta esta U? ¿Cómo estás jugando? ¿Sigues los partidos por internet? ¿Cómo es tu historia, tu relación con el equipo? Bueno, súper fanático. Yo creo que hubo unas bajas individuales un poco notorias, de Gonzalo Espinoza, más que nada, se ha notado demasiado, han estado apuntando un poco ahora, pero todo el equipo en general ha sido un poco un bajo. Y nada, esperar que ahora despierten un poco y podamos ganar el clásico. ¿Y a Colo-Colo, cómo lo ves? ¿Está mejor? ¿Llega más sólido? ¿Más preparado? Sí, bueno, se nota ya hace como un año y medio que vienen, nos han bajado un poco el rendimiento. El año pasado, justo cuando la última fecha logramos ser campeón nosotros, pero habían mantenido un nivel bastante sólido y Pajarito Valdés extraordinario. Así que ahí está la clave, el medio campo ahí es que no sé, ojalá esté el Chiquito Martínez, que esté fijo con Pajarito. Ahí nos da una mano a nosotros. Ajá. ¿Qué dicen los alemanes del Superclásico? ¿Existe en Alemania el fútbol chileno? ¿Se preocupan? ¿Te vas a juntar con chilenos a ver el fútbol? Hoy día tengo una, bueno, mi novia es alemana, por eso más que nada vine, y estoy tratando de que mis cuñados sean hinches de la U, pero no nos miran mucho el fútbol chileno, aunque el año pasado cuando jugamos con ellos en Alemania, en Stuttgart, ahí como que pensaron que jugábamos un poco mejor, yo creo. Hicimos un gran partido. También tuve la posibilidad de ir a ese partido acá en Alemania, así que, pero no me inflan mucho después del Mundial, aparte. Y cuéntame una cosa, ¿te vas a juntar con chilenos a ver el partido y a seguirlo para ADN? No, lamentablemente tengo una cena familiar hoy día acá con puros alemanes, entonces es un poco difícil, pero ya tengo todos los grupos en WhatsApp con los amigos, tengo amigos colocolinos y de la U, así que ahí estamos en las disputas, en las famosas apuestas. Bueno, agarra el celular y baja la aplicación de ADN y escucha el relato del trovador, pues así de fácil, sencillo, se puede escuchar a nivel mundial y se escucha impecable. La Pancho Mad, gran fanático de Pancho Mad, de toda la bandita ahí. Muy bien. El pobre Pancho va a tener que sufrir ahí, estando en la caseta, escuché ayer, parece. Sí, pues va a trabajar hoy día. Lo último, dime en alemán, escucha la previa en ADN. Uy, difícil. Vihoren de Chubb, algo así, en ADN. Bueno, muy bien. Pásalo bien y que te quede rico el pay de limón, a ver si mandas para acá. Abrazo, Juan Pablo, desde Alemania. Ok, gracias, Sebu. Que estemos bien. Chao, chao. Abrazo grande. Chao. Chao.